Desde hace más de una década, el sector educativo en el Estado enfrenta la crisis de vacantes de personal de apoyo y asistencia a la educación, pues durante el anterior sexenio federal no se abrieron plazas para secretarias, intendentes y veladores. De acuerdo a información oficial de la Secretaría de Educación de Zacatecas, considerando el número de alumnos que hay en los diferentes niveles educativos, el crecimiento de los planteles y la construcción de nuevos, se requiere desde entonces alrededor de 1.100 trabajadores de apoyo. Ante esta situación, autoridades de la Secretaría han llevado a mesas de trabajo nacionales la necesidad que enfrenta Zacatecas. Incluso, previo a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, el rezago que se tiene se consideró en las implicaciones de la reforma educativa. Fue en 2001 el último año en que se aperturaron plazas para personal de apoyo y asistencia a la educación. Actualmente, la plantilla de estos trabajadores asciende a cerca de 4.000. Esta situación ha obligado a los padres de familia, directivos y docentes a gestionar, ante otras instancias, recursos o mecanismos para cubrir las vacantes. Algunas presidencias municipales han tenido que implementar acciones para poder atender esta necesidad, por ejemplo, la tarea que debería realizar un velador. Y es que en esta época decembrina, así como en otros periodos vacacionales, las escuelas del Estado no se salvan de los amantes de lo ajeno. Otro apoyo que recibe el sector público estatal de las alcaldías es la asignación de intendentes para poder realizar las tareas de limpieza al interior de los planteles educativos. Previo al inicio del periodo vacacional, el secretario de Educación, Marco Vinicio Flores Chávez, reconoció que los recursos no son tan holgados como se quisiera, por lo que no se puede invertir en esta materia. Entonces, llamó no solo al personal educativo, sino a los padres de familia a cuidar los planteles, pues cuando no hay clases se registran robos al interior de este. Con imágenes de Manuel Bautista para NTR Areli Regalado.